Bueno, acá está ya explicado en el mismo texto la resolución de la ecuación diferencial. Entonces ya estaba explicado antes. ¿Cuál es el mensaje? Revisa la materia anterior en clase. ¿Estámoslo? Lo ha explicado Mr. Kester. Se te hace un tiempo. Este es un curso bien completo. Tiene conclusiones bien técnicas. Puta, marca la moderación y cosas aplicadas. Sigue aprovechando el curso. Pero esto es solo una computación, si no les va a ayudar a madurar el concepto de su carrera ingeniería. Y si acabamos la minucción de la parísmo C, obviamente aquí resolvimos el M0, ¿cierto? Cuando es tiempo inicial. Tenemos dos condiciones, el tiempo 0 y el tiempo T. Yo arreglo un poco esto. Fíjate que así como se ve, es un dato experimentado. Es así como yo ajusto esta punta exponencial, la cantidad cinética es punto 25. Así como se ve la concentración material remanente, el porcentaje material remanente en el tiempo. Al tiempo 0 está todo. Después va saliendo, va saliendo, va saliendo. ¿Con qué cinética? Con ese K. Grácticamente, ¿cuál tiene mayor velocidad de colección de partículas? ¿La curva A o la curva B? ¿Qué es el Mish? ¿Cuál tiene mayor velocidad de colección de partículas? La A. La A, muy bien. ¿Cuál tiene un valor de K más alto? ¿La A o la B? La A. La misma A. Entonces, K te dice la velocidad con que ocurre. ¿Y esta cuanta que ocurre más rápido acá, no? Sí. Ah, se gasta, se salen las partículas antes. Es más rápido. ¿Te fijas? Entonces, esto es como cambia la concentración en el tiempo. Ahora nos interesaría ver cómo se relaciona la recuperación. Si tengo mi máquina, que está sacando partículas, yo quiero saber cuánto estoy recuperando lo que tenía inicialmente. Eso es lo que quiero ver. Para hacer eso, determinamos que la masa del concentrado, lo que yo estoy recuperando, lo que está saliendo en la celda, va a estar dado por la masa inicial, menos lo que me va quedando en la celda, en el tiempo, ¿cierto? Es la ecuación que tú lo subimos. ¿Y la recuperación? ¿A qué corresponde? La recuperación corresponde a la masa que yo recupero relativa a la masa que tenía inicial. Esa es la recuperación. Por tanto, aquí me quedaría que la recuperación es 1 menos el de 10 sobre el de 0. Y por tanto, me quedaría que la recuperación, ¿cómo la calculo? Es el complemento. 1 menos K. ¿En el que sería el porcentaje de más? Puede ser masa o puede ser el porcentaje. Pero cuando ya está acá, aquí ya es fracción. La fracción que estoy recuperando es lo que tenía inicialmente. Aquí es fracción, está de 0 o 1. Entonces aquí la curva rápidamente me quedó una curva al revés, por el complemento de la otra. Pero, yo nunca puedo recuperar el 100% de esto. Siempre que ya digo dando vuelta, rompen las brujas, caen las partidas. No es 100% efectivo, no lo recupero 100%. Por lo tanto, aparece un segundo parámetro que ese es el infinito. Esto quiere decir, aquí está el 100%. Pero si yo hago un test, voy a llegar así. No puedo recuperar esto porque el otro es muy fino, se rompe, se devuelve, queda infinitamente. Entonces, esto que está acá, la recuperación máxima, el tiempo infinito se conoce como el infinito. Dice como el techo. Entonces, la ecuación de recuperación está dada por esos dos parámetros. Ese es el infinito y ese K. ¿Estamos? Así como se determina la cosa. ¿Estamos? Entonces, es un modelo que tiene dos parámetros y aquí nuevamente tenemos el ajuste. Esto que está aquí son datos experimentales reales de un test de fundación Batch como el que ustedes vieron en el video. Y se explotan una máquina en esta ocasión y se explotan más minerales y sacando cada cierto tiempo los que pesan y recuperan y recuperan y recuperan y recuperan y recuperan y después yo le ajusto un modelo. Eso no tengo que ver cómo se hace con una de las botas. Se hace con una de las botas. Se hace con una de las botas. Donde yo optimizo esos dos parámetros. Ajusto mi curva que la conozco esos dos parámetros. Y en este caso se me dio esta constante cinética de acotación. El otro elemento importante que yo le coloco es el porcentaje del error de ajuste. Por ejemplo aquí me dio este punto y la... A ver aquí me dio este punto este punto experimental y la curva me da ese valor. Por lo tanto el porcentaje de arroba relativo a lo que me viene de día a dar experimentalmente está todo acá. Entonces aquí te estoy mostrando los residuos. A ver ¿qué tan bueno tenía justo? ¿Está mostrado con esto? ¿No? ¿Tienes conocido? ¿Cachaste? Sí. Entonces yo pesco lo que dice el modelo y comparo con el experimental. ¿Qué tan lejos estoy? Hago la diferencia y lo debido con el otro experimental. Y me da ese porcentaje de error. Si no me da un 5% error así como se ajusta con dos parámetros. Ahora todo esto asume una constante cinética. Una. O sea, dice todas las partículas tienen la misma probabilidad de dotación. Pero en la práctica ustedes saben que tienen el tinto de tamaño de partícula y el tinto un grado de liberación y el tinto de burbuja. Entonces no puede ser. La realidad hay distribución de tamaño de partícula de burbuja hay distribución de grado de liberación y puedo tener partículas iguales. ¿Cierto? Pero esto tiene minerales que tienen un poquitito o no. Son distintas. Por lo tanto no podrían faltar igual. No tienen la misma probabilidad. Las especies mineralógicas son distintas. No tienen que estar poquitito y las poquitinas totalmente distintas. Salir de distinto reactivo. El grado de reacción de los reactivos no solamente a todas les llegó en el mismo colector. Entonces necesariamente no puede ser que tengamos una única constante cinética.